Buenas noches, en el Palacio Amarillo la Administración Departamental lideró la instalación de la Mesa de Migración Santander que busca brindar atención a la población extranjera. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos unió. A través de la Mesa Migración Santander, autoridades nacionales, departamentales y municipales trabajarán de forma articulada en el diseño y ejecución de iniciativas que permitan la atención de la población extranjera en la región. Esta mesa es una solicitud expresa del señor gobernador que le hizo al nuevo gobierno la segunda semana en el mes de agosto. La gobernación de Santander mostró hoy que en el tema de educación, por ejemplo, tiene unas coberturas importantísimas, son líderes a nivel nacional. No en todos los departamentos está el tema de transporte y alimentación escolar tan organizado como lo tiene el departamento de Santander. Este espacio es liderado por el gobierno de Didier Tavera Amado, quien desde los distintos sectores como salud y educación ha garantizado herramientas que benefician a los migrantes venezolanos presentes en el departamento. En Santander en particular y según cifras de Migración Colombia, podemos tener alrededor de 50 mil venezolanos asentados de manera permanente. Adicionalmente a que se ha convertido Santander en particular en sitio de tránsito para los caminantes. En la vía Bucaramanga-Matanza se habilitó el paso provisional en el sector de la playa y se destinó maquinaria para revirtar la vía Enciso-Carcasi afectada por las lluvias. Gracias a la atención oportuna y trabajo continuado de la administración departamental en las afectaciones que se han presentado por las fuertes lluvias, se logró dar paso provisional en la vía Bucaramanga-Matanza sobre el sector de la playa. Llegamos con maquinaria, 36 horas después de presentado el evento aperturamos con un paso provisional como estamos viendo en este momento y con esto permitimos que todos los productos de los cultivos y todas las familias que tenían algún nivel de retraso en todas sus actividades pudieran pasar. Igualmente en la vía Enciso-Carcasi el gobierno de Santander nos une destino maquinaria para rehabilitar la zona afectada por la ola invernal garantizando la movilidad en la provincia García Rovira. Nos van a enviar una retrascadora precisamente para empezar y terminar ese trabajo que hay en el paso de cortaderas y también igual pues conjuntamente con la alcaldía empezar a implementar unas acciones sobre algunos pasos críticos que hay sobre la vía Enciso-Carcasi. La Secretaría de Planeación lideró el taller departamental para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Con el objetivo de exponer las iniciativas ante el Departamento Nacional de Planeación se desarrolló este taller en el que se trataron temas del ámbito institucional, ambiental, social y cultural importantes para la productividad y competitividad del departamento. Solicitamos la inclusión de apuestas en el Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con infraestructura vial para red terciaria, secundaria y primaria del departamento, todo el tema de gobernanza del agua, protección de la unidad biografica de Santurbá. En este evento académico, el secretario de Planeación presentó las cinco propuestas del gobierno de Didier Tavera Amado para que sean incluidas y ejecutadas en los próximos cuatro años. La convocatoria que extendió la gobernación de Santander ha sido muy enriquecedora. Escuchamos en una primera parte las apuestas identificadas en términos ambientales, sociales, institucionales y productivos. La Secretaría de Educación Departamental y la Alcaldía de Cabrera firmaron convenio interadministrativo para mejorar la infraestructura educativa del colegio integrado de este municipio. Con recursos garantizados por el gobierno departamental y por medio de este convenio, se construirá un polideportivo en el colegio integrado del municipio de Cabrera que beneficiará a la comunidad educativa de este plantel. La inversión de este convenio que firmamos con el señor alcalde asciende a 1.306 millones de pesos. Esta obra de infraestructura educativa viene a beneficiar a más de 400 niños de este establecimiento educativo. Por medio de estas acciones, la administración departamental continúa brindando espacios educativos de calidad en el territorio santandereano. Es el cuarto proyecto que tenemos financiado en su totalidad por el departamento. Un polideportivo extraordinario, cubierto con baterías sanitarias, con gradería, con una unidad también académica. La Secretaría de Salud envió un mensaje de alerta a alcaldes y secretarios de salud del departamento frente a falsas capacitaciones sobre lesmaniasis. Ante la falsa información emitida en las diferentes secretarías de salud del departamento por personas que anuncian un proyecto de estudio epidemiológico junto a un centro de investigación sobre lesmaniasis, la Secretaría de Salud Departamental envió un mensaje de alerta a las entidades municipales para informar y denunciar que actualmente no se adelantan este tipo de jornadas en Santander. Hay una empresa que está llegando a algunos municipios, está pidiendo unos recursos y está actuando a nombre de Secretaría de Salud del departamento de Santander. Entonces, es virtuar, es desmentir. Secretaría de Salud, cuando hace estos eventos, la misma secretaría se encarga de oficiar desde mi despacho con mi primo o la del director de salud pública, de salud integral, para que oficiemos a los alcaldes. Recuerda nuestra cita mañana a esta hora por el canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une.